Para ser directo No me arrepiento Cosas de la vida O de la mía Tu fuiste un momento Y te agradezco Pero no eras mía Y lo sabías No fue mucho tiempo Y eso lo acepto Pero creía Lo que sentía No respondías Y me moría Tú me tenías Y lo sabías Yo no soy aquel Que te dio rosas Pero te di mi corazón Y es más valiosa La forma en que te trataba Y lo superé La canción se acaba Y tú constante Y el guasame Lo estás llenando De mensajes Y ya no llames Que el amor También se vuelve Odio, recuerde Mira nomás Cómo pagas el cariño O cómo ves Copa Napa Y así nos pagan Compá Alejandro Ay, ay, ay No fue mucho tiempo Eso lo acepto Pero creía Lo que sentía No respondías Y me moría Tú me tenías Y lo sabías Yo no soy aquel Que te dio rosas Pero te di mi corazón Es más valiosa La forma en que te trataba Y lo superé La canción se acaba Y tú constante El whatsapp Me lo estás llenando De mensajes Y ya no llames Que el amor También se vuelve Odio, recuerde Y arriba México, viejones Mi idea Eu�도 Segradó Mi idea Mira Espana Finished Ero Ero D S M enfant Él Gracias por ver el video.